¿Qué es el texto de Luis de la Torre? ¿Qué es el texto de Luis de la Torre? ¿Qué es el texto de Luis de la Torre? Pues bueno, es también un lazo muy estrecho y significa, digamos, como esa imagen, o más que imagen, ese contacto y esa añoranza y esa relación con su padre. Lo principal que podemos ver en este espectáculo, yo creo que, y ahora sí que a ojos cerrados lo digo, es el maravilloso talento con el que contamos. De verdad que en esta obra, bueno, en otras habitualmente produzco y actúo, y aquí que no me tocó, digo, ¡ay, por qué no! ¿Sabes? Porque trabajar con grandes actores enriquece y te hace crecer muchísimo, ¿no? Y sobre todo que también son seres extraordinarios, está la calidad, pues bueno, de Marco Orozco, Josie Lugo, que es la única mujer rodeada de estos varones como Cristian Lira, José Madrigal, Rodolfo Garbel, Humberto Fuentes. Me gustaría, para que no se me vaya a escapar ninguno, mencionarlos a todos, está Jorge Montiel también, que se integró prácticamente reciente, Manuel Mendoza, Julio Ávila, Julio Ávila, que es espléndido en el personaje y es muy divertido. Entonces, van a encontrar una anécdota, una narración, un relato, muy, ay, pues que de repente te lleva al personaje, más bien, ¿no? Esa frustración, ese coraje, pero lo plasmaron o lo plasmamos, mejor dicho, de una manera agradable, dinámica, divertida. El público lo va a disfrutar, realmente, pues bueno, es una situación densa, incómoda para el personaje, pero que conforme se van desarrollando las circunstancias, las situaciones, los mismos personajes que se van presentando y dándoles su sello de cada uno de estos actores que te mencioné, de verdad que hacen un deleite. Entonces, el público se va a encontrar con una historia que sobre todo van a relacionar que aunque está situado en los años cuarenta y que fue un suceso real de aquellos años, sigue latente, ¿no? Es injusticia, es abuso de poder. Ay, pues el proyecto surgió, como lo comentaba, era un texto, un conjunto, el coproductor o digamos el productor asociado, que es el licenciado Ignacio Bonilla, era un texto que ya de tiempo le gustaba, es pues rural totalmente, entonces como que a la plática conmigo, con Moisés Orozco, pues en particular es una de las definiciones o sus gamas en las que trabaja Moisés, y él como que lo visualizaba, lo empezamos a platicar, pero desde luego que nos enriqueció el hecho de platicar con José Lira ya para aterrizar una adaptación, y en donde sabíamos que lo que buscábamos era mostrar y pues más allá de recordarle al público, porque el público lo sabe, todas estas injusticias que de repente se dan, es como alborotar un poco, ¿no? El hecho de que si estás tú padeciendo una injusticia, bueno, pues no, no te dejes, ¿no? O sea, mantente firme, porque de alguna u de otra manera se va a encontrar y vamos a encontrar como sociedad esa justicia de la que todos, todos, como sociedad creo estamos anhelando, ¿no? Entonces creo que ese fue como nuestro motorcito, el tema de por sí, entonces eso además nos llevó, fíjate que ahorita como con toda esta situación y revolución y avances, porque la verdad se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de la obra, yo observo cómo está la imagen femenina y cómo es contrastante a nuestro presente, y me da un placer enorme como mujer ver ese cambio, ¿no? Porque realmente no hay ningún maltrato, ni mucho menos a la imagen femenina en la obra, para nada, pero sí de repente se deja ver como esbozos de cómo no se tenía tanta voz, ¿no? En esos tiempos, pues porque era una tradición o era un, pues un modo de vida, ¿no? Que se nos fue marcando, entonces esa pauta, esa diferencia también ahora no, no fue como el principal ingrediente, pero yo lo veo y digo, bueno, me da gusto ver cómo, cómo ya ahora todo es cada vez más diferente en cuanto a eso, al menos, porque en cuanto a la injusticia y todo ese tipo de, incluso hasta sobornos que siguen de la letra al día. Ay, pues para mí es un placer invitarlos a ver La Pistola, que vamos a estar este viernes 23 de abril a las 8.30 de la noche, es el estreno, ahora sí que es mundial porque es un texto nuevo, muy, muy fresquecito, y pues invitarlos a que nos acompañen, vamos a estar ese día con una función, y el domingo 25 a las 5 de la tarde, y tenemos función también a las 7 de la noche, al Teatro Ignacio López Tarso, Tarso, perdón, que antes era el Guadalajara del IMSS, para que, pues, bueno, se adapten a cualquiera de estos dos horarios y nos gustan acompañar, los boletos están mediante Voy al Teatro, y pues son un precio que de verdad, créanme, es accesible para la calidad actoral con la que se van a encontrar y la diversión que van a disfrutar mediante este relato.